Momento de revisar el panorama deportivo Y ahí está Don Juan Pastel con nosotros Don Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Placer de saludarlo, me imagino que estará contentísimo Sufrieron como madre soltera anoche, ¿no? No me ve ¿Cómo madre soltera han sufrido? Más bien que llegó el zapayazo ese y... Bueno... ¿Qué equipo más? Los moluscos terminaron ganando un partido que estaba empatado Faltos de idea, ¿no? Mediocre, el ecuatoriano No, no, igual Cinco jugadores menos también Se tiraron al piso, para eso venían a echarse en el Siles No, los perros se echan, los humanos se acuestan Bueno, se echan, se acuestan No, no, no Los animales se echan, la gente se acuesta Usted no se echa, usted se acuesta Bueno, entonces se vinieron a acostar en el Siles Eso sí Pero lo mismo hace Bolívar cuando va a jugar afuera Ah, no, no, los Bolívaristas Disculpame, hay que darle el premio del Frenplay a los guachos Eso, qué tipo más agradable Es lo mismo que estoy escuchando el tema este del racismo Con este muchacho Vinicius Usted sabe que Vinicius ya tiene antecedentes con el Flamengo De este mismo tipo de cosas Es un provocador nato Es como el tema este de Serginio Serginio va, te provoca Entonces la gente reacciona Ahora, es verdad que a Vinicius Tú sabes que le han quitado la roja Lo habían expulsado Porque supuestamente no había sido un manotazo el que dio Sino que se había protegido Porque estaba siendo asfixiado por un contrario Eso es mentira Pero le han quitado la roja Y eso no puede ser Porque el que está expulsado, está expulsado Y al del bar los han votado todos Pero en qué está dejando claro esto Están desmereciendo el trabajo de los árbitros Porque el árbitro lo vota por roja ¿Por qué? Porque entiende que recibe un video del bar Donde le dice la clase de comportamiento Que había tenido este futbolista en el terreno de juego Pero alega el Madrid que ese video estaba sesgado Es decir, que no tenía la totalidad de la imagen Y que por tanto el jugador fue mal expulsado Entonces, si te anulan un gol Mañana pasado van a decir No, el bar se equivocó Y te lo reponen el gol Yo creo que esto no va Ahora, el tema del racismo Un tipo fue el que gritó Bueno, no te he escuchado yo Lo que gritaba el estadio Y no era ¿El estadio como tal? Sí No era lo que dicen mono, ¿no? ¿Eh? Pues imagínate que aquí hay un futbolista De independiente que le dicen monque Que es lo mismo Y el chocho no dice nada Ah, es como un apodo ya, ¿no? Es un apodo Ahora Usted dice No, que estas cosas no ocurran Aquí Bolívar cuando jugó con Santos Venía a Neymar Le gritaron mono Y le tiraron dos guineos a la cancha Entonces, a ver No digo que acá no O sea, la discriminación y el racismo Es algo que se vive en todo lado No solo en el fútbol En las oficinas En el quehacer En la sociedad En el comercio En todo lado uno Tiene que lidiar con el racismo Lamentablemente Ya sea bromeando Ya sea peleando Ya sea en política Ya sea Siempre va a haber racismo La tribuna que empezó Que es la de donde salió El insulto Ha sido suspendida por cinco partidos O sea, nadie va a entrar allí Y los del bar los rajaron a todos Y a los árbitros los han castigado Espero que no sea como aquí en el país Que observan un comportamiento notable Que creo que es la mujer la que lo firma Que se ha portado bien el guacho Y te levantan el castigo Bueno, ya creo que son mucho más serios Los españoles en este sentido Hay mucha gente que está a favor de esto Y hay gente que está en contra La gente del Valencia ha puesto el grito en el cielo Que no puede entender Que le han castigado por cinco fechas Esa tribuna Y le hayan levantado la roja A este futbolista Que además Va a la tribuna Incita Provoca Y una serie de cosas O sea La gente que lo provocan También es provocadora Por ejemplo El tema del Gino aquí El Gino va y te provoca ¿Qué le vas a decir? Vení moroso Que te está lindo papi No La gente reacciona Y le va a decir Lo que le da la gana ¿No? Y el estadio Es un escenario Para ese tipo de situaciones Propicio Usted dice que gritaba anoche Fuera Beñat Fuera Beñat ¿Y? Y en el último grande Beñat Cuando metió el gol Bueno Que lo metió el chinero Un zapa Ya Bueno Pero está contento ¿No? Feliz Miren así Me viene de uniforme Celeste total Para rendir homenajes Tenemos un pie en octavos de final Viva Bolívar Bueno ahí está No tiene que Ahora están las pancartas No tiene A ver pongan Vienen aquí Me ponen pancartas ¿No? Porque está bien ¿O no? ¿O tiene algo que objetar A la victoria? Levante 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 Mira vos Viva Bolívar Súbale la música A ver Vamos a jugar El ritmo ¿Qué ha dicho? Con bailecito incluido Lo han recibido Sí Imagínate vos Hubieran mandado Una mina más joven Pues ¿No? La mina esta Era la novia Que gritó de Colón ¿Viste? Nos vemos A la hora de almuerzo Vaya con Dios Ya Bueno vamos con el resumen De Bolívar Barcelona Partido que ganó Anoche Bolívar por 1 a 0 Vamos a ver Las insinuaciones ofensivas Del cuadro celeste Ahí probaba Lo que ya conocemos El pelotazo que va En las inmediaciones Del área Buscando Que se yo Algún rebote Que pudiera Básico Pero después Es muy básico Este equipo Y el Barcelona Tuvo un par de opciones Para haber liquidado El partido Mira si tocaba A la izquierda Pero prefirió Disparar a portería Ese es del apellido Y ese otro le dolieron las manos Mira vos Ahora usted que estuvo en el estadio ¿Qué le pareció? Fue un partido No me gustó Realmente Aburrido Me dio vergüenza El esquema ecuatoriano O sea Vinieron a perder el tiempo Pero de manera descarada Apenas los soplaban Se les acercaban Terminaban en el piso Se quedaban media hora No decía nada Y el árbitro Añade cuatro minutos Si se hubieran quedado media hora El partido hubiera durado Tres días Se quedaban dos minutos Minuto y medio Pero el árbitro dio todo Lo que pasa es que Bolívar No tiene ideas Y lo que pasa es que El técnico no los quiere a Vaca Ingresó Vaca En el segundo tiempo Y las cosas mejoraron Notablemente Pues es un tipo Que se le ocurren Que se dio opciones ofensivas También va a reclamar usted Una supuesta mano en el área ¿No? Si, si, si Por supuesto Habría que verla No la he visto hasta ahora Yo desde el lugar que estaba Yo vi que era mano Habría que ver el bar Y definir ¿Dónde está usted? En la curva del Tigre No, no En la norte Como siempre Dos travesaños tremendos Ese de Villamil Ese remate de Villamil Fue Si, pero no vale No, está bien Pero es parte del fútbol Miren Calidad El arquero respondió bien Fue una de las figuras del juego Pero después en el gol Se equivoca Se equivoca El partido ya estaba terminado El árbitro ha dado 5 minutos Estábamos en el minuto 96 Ya Y Bolívar Ese es un farolero ¿Viste? Va a media Con el que El que pincha El partido ¿Viste? Salta Brinca ¿No? Es un fenómeno Pero Lamentablemente Este equipo no juega a nada Bolívar no juega Absolutamente a nada ¿A qué juega? A que tocan la pelota Por las bandas Y alguien que levante un centro O algún pelotazo En la frontal del área Que se animen Pero que generalmente No tiene el peligro ¿Ya? Eso fue lo que pasó Hasta que finalmente En el último minuto ¿Eh? Mirá Ahí está El toque hacia atrás Y el pelotazo que va a salir Es muy buena la jugada El zurdazo es mejor Tiene que acomodar de derecha Ahí está Cuando Bolívar Insinuaba Un primer tiempo Muy flojo De Bolívar Después el segundo Con las modificaciones Lo que pasa es que Bolívar no tiene Quien te genere fútbol Quien te genere juego ¿Qué dice? Necesita un creador Entonces Vos cuando tenés Un par de mediocres Como el español Que arranca por la derecha Que parece un juguetito De su cuerda Avanza ¿Y qué es lo que hace? Levanta un centro Y cuando puede Porque el marcador Que tenía ayer El español No lo dejaron Ni levantar el centro Le diré O sea El español realmente Se vio Totalmente atosigado No pudo hacer Absolutamente nada Lo marcaron Lo anticiparon Muy bien Y cuando Un tipo no tiene No es futbolísticamente apto Es decir No tiene un desmarque Es decir Una habilidad Para generar Entonces Ahí Ahí no pasa Absolutamente nada Pero así se repetía Bolívar Fíjate Los pelotazos En la frontal Y se fue Una opción clarísima Mirá Este ya no Este debe estar Ganándose la vida En una esquina De mismo ¿No? Pero mirá vos Y el equipo ecuatoriano Tuvo insinuaciones Y después se fue Para atrás Esa No te puede encabecear Esa fue la más clara En el área chica ¿No? Sí Esa fue la más clara Pero Bolívar pudo hacer Los cuatro goles Disculpame El resultado Eso no se debe El punto ¿No? Pero merecía ganarlo Bolívar No me va a decir Que no Jugó mejor Tuvo más opciones Y demás Decime que no No le puedo decir Que no entonces Usted me condiciona Con la respuesta Diga Yo creo que Yo creo que Para empate Estaba bien Esto No Pues sí ¿Ves? Llegar Y meter Un pelotazo Cruzado De la vanga O si es centro O es un disparo Esa es toda La iniciativa Futbolística De lo que tenía Bolívar Porque allí El señor Rodríguez Pudo haber tocado Pudo haber combinado Con un compañero Y qué sé yo Generar un espacio Que lo deje mano a mano Con el asquero Fíjate la de vaca Es un taco Ocho ecuatorianos En el área Pero claro ¿Y qué quiere? ¿Que dónde se vayan A sentar a la plaza? Es que tampoco ¿Y cómo le va a pasar A alguien en el área Si hay ocho defensores? Pero a eso hay habilidad Para eso tiene que haber Talento Tiene que haber habilidad ¿Cómo podemos Desbordar a esto? Está por habilidad Ese es El centro arriba El centro arriba Y el rebote A ver qué pasa ¿No? Y el equipo ecuatoriano Se defendió bien A pesar de que Le faltaban Cinco jugadores titulares Pero hizo un buen partido Creo yo Sí Al final Eso es lo que querían Vinieron a perder el tiempo Lo mismo que hacíamos nosotros Cuando vamos a jugar afuera Disculpenme No con la misma Sinvergüenzura Que lo hizo Barcelona ayer Igual Somos sinvergüenza Nosotros Cuando vamos a jugar afuera Que se yo Nos tiramos al piso Lo que pasa Que no se nota tanto Porque nos terminan Enchufando de a tres Ya diste el gol Con taco incluido Claro Y Baca El hombre que está En el banco Hoy suplente Pega flor De jugar Ahí está Mira El taco Lo descoloca El arquero sale tarde Y es gol Listo No es más Usted estaba gritando Fuera veñal Y después No grite fuera veñal Pero si el estadio Comenzó a gritar Y al segundo Les callaron la boca No les callaron la boca Le salió la chichada Esa hermano querido Es una jugada ¿Cuál chichada esa? Chichada me ha sido Un repote Un remate Desviado En un defensor Que se metió al arco Ha sido un taco Y una definición Y una definición Entonces no puede haber chichada Bueno Hablamos del tricampeón Del fútbol boliviano Vicarra quiere El jueves Hay que ganar Para mantener la chance Ojo que el Fluminense Viene sin tres De su figura No viene Cano Que es el goleador No viene Marcelo El Crespo Y el otro Es el central Que creo que no viene Esos tres Por ahora No van a jugar Así como Bolívar Tuvo la chance Que no vinieron cinco Pues ahora el Fluminense No viene en tres Eso es bueno Bueno Si se viene Uno de los partidos Más lindos que tenemos Partido donde todos Queremos jugar Y queremos estar A la altura Totalmente concentrados Porque Necesitamos esos tres puntos Tenemos que hacernos fuerte Imponer nuestro juego Y bueno Esperemos que Todo nos salga bien El día jueves Si, si Es muy lindo jugar la copa Más con esa Calidad de rivales Pero bueno Nosotros queremos Queremos demostrar nuestro juego Queremos Demostrar lo que es el Tigre Y bueno Y queremos seguir Con las aspiraciones Para pasar de fase de grupo Este Nada Si fue grave Tuvimos que estar muy concentrados Tuvimos que Dejar realmente todo Esforzarse a Al nivel que te exige La copa libertadora Al nivel que te exigen Estos equipos Entonces Espero Creo que esperamos Que esta vez No sea De una forma diferente Sabemos que vamos a tener Que estar Como digo De la misma forma Muy concentrados Y A estos rivales No se le puede dar Ni una ventaja Hay que estar Atento a todos los detalles Si, pudimos verlo Hoy miramos un poco Lo venimos siguiendo Como digo Siempre Me gusta igual Estar pendiente De los rivales Que nos toca Pero bueno Estamos Estamos seguros Estamos felices Por nuestro rendimiento También del partido pasado Y creo que Tenemos todo Para llegar bien El día jueves Los compañeros Que estaban más lastimados Yo igual ya me siento mejor Entonces Creo que Vamos a llegar Todos En plenas condiciones Creo que aquí en La Paz Nosotros sabemos Cómo tenemos que jugar Sea el equipo que sea Sean los jugadores Que vengan Nosotros sabemos Lo que tenemos que hacer Y vamos a poner un equipo Para eso Para ser agresivos E intentar ser contundente Este Bueno La motivación del grupo Está siempre Esperemos que Que el de la gente Igual esté Que crea en nosotros Crea en el grupo Que se ha formado En el equipo Que lo viene demostrando Estando primero En el torneo Y bueno Y en las libertadoras Como te digo Queremos ganar este partido Para mantener La ilusión intacta Tenemos que ganar el local Vamos a ir con esa mentalidad Con la Con ese objetivo Y solo pensamos en eso En ganar el día jueves El jueves Tío Strong ¿A qué hora es el partido? ¿Lo pila en curva? 6 de la tarde 6 o 8 6 o 8 La verdad A las 12 entérate El que juega hoy Es Blumin Bueno ya Pero ¿Por qué? Usted lo mira así Como caldo ¿De qué? ¿Pero qué? De caradal Lo mira usted ¿Qué puede cumplir? ¿Qué puede? ¿Quién le dice a usted Que hoy Blumin Le puede regalar Una victoria Al pueblo boliviano? Le apuesto Juega con Newell Tres calvas juntas No, no, no Yo no apuesto No apuesto nada yo Me acabo de retirar De las apuestas Pero igual Le apostaba Y si no se hubiera retirado De las apuestas Le apostaba No sé ¿Que un caldo cardán? Triple caldo de cardán Si quiere O sea Usted le tiene fe a Blumin En serio Blumin juega con Newell Hoy En Santa Cruz de la Sierra Bueno Está bien Van a cumplir Hay una expectativa Fantástica Espectacular En Santa Cruz Por el juego Siempre hay O sea El público cruceño Genera expectativa Por cualquier partido No les interesa El resultado A ellos les interesa Ir Y Compartir con los amigos Charlar Eso es un Es un motivo Muy agradable Ir al estadio No sé si tenemos La alineación Del cuadro selecte Para esta noche Bueno En que varía La alineación De los partidos De la división profesional En que juegan Los dos Refuerzos Que trajo El argentino Bustos O los dos Del fútbol peruano Que es el central Y el volante Después Lo otro es Exactamente igual Un Blumin Que está Siendo Castigado Por los fallos Por no pagar Se especula Que ya En estos últimos fallos Están Juntando algo así Como 250 mil dólares 300 mil dólares Que le va A seguir sumando A esa Economía Bastante A la caída Y si gana Está esperando Los 100 mil más Digamos Que le llueva eso Pero más allá de eso No lo logra Lo que la gente No se da cuenta A veces no valora Por ejemplo De los 300 mil Que gana Bolívar Los jugadores Se llevan un resto O sea El jugador juega Por jugar Gana un sueldo 30 mil dólares Hay tipos que ganan 30 mil A ver Te digo yo Rodríguez Justifica los 380 mil dólares Que gana por año Yo creo que no Ya Además Una cosa Juega De cuando en vez Y cuando ganan O sea Cobran premio Por salir campeón Cobran premio Por ir a sudamericana Cobran premio Por ganar partidos Pero Dios me libre Con razón Los equipos Terminan todos Quebrados Era que nos dediquemos A futbolistas Si señor A ver si las ponemos Las alineaciones allí Carlisto por favor A Newells Va a formar Hoy con Posible Claro Lucas Hoyos Gerson Mosquera Willardita Facundo Mancilla Bruno Pitón Lisandro Montenegro Iván Gómez Cristian Ferreira Jonathan Menéndez Jorge Recalde Y Brian Aguirre Ese es el equipo De Newell Para el partido De hoy Posible alineación Casi confirmada Blumin Johan Gutiérrez El ex arquero Del Tigre José Arismendi César Romero Gabriel Valverde Ezer Romero Es el que Que viene En el fútbol Peruano Jonathan Lacerda Denilson Durán José Luis Sinisterra Rafinha Arquive de Figuera Juan Carlos Arce Y Gastón Rodríguez Es lo mejor Que tiene Blumin Para el partido De hoy ¿Qué le parece? No hay más Sí Y el partido Es a las 22 horas 22 horas 10 de la noche Sí Y el Tigre Juega a las 6 A las 6 de la tarde Partido inicial Juega en horario De De Manuco La gente dice Que jugar es horario Aquí en La Paz Ocasiona Que los rivales Ocacionales De los futbolistas Bolivianos O de los equipos Bolivianos Tenga más dificultades Para acomodarse Debido a En base a El racionamiento Tema de la altura Que ya de noche Que se yo La humedad O el clima Como es más frío Permite que el aire No sea tan complicado Como en horas De la tarde Lo peor Es jugar aquí A la una De la tarde Hay que jugar A la una Hay que jugar A la una No, no ¿Cómo jugar A la noche? Para el visitante Es mejor A la noche Porque lo viste A las 8 de la noche El equipo ecuatoriano Se plantó bien Además es un equipo Que no juega Con la altura de nosotros Pero un poco parecida Entonces corrieron Marcaron Estuvieron bien Señor Romero ¿Cómo le va? Placer de saludarlo Usted como siempre Viene Qué gusto verlo Maestro Ya lo estaba esperando Muy bien Ganó mi equipo Anoche No, no Yo le voy a ganador No, no Era por bromear Acá con el amigo Hay que acompañar Su felicidad Después de semejante Escultura En la Chumani Y la victoria De ayer Me hizo acuerdo Hace un tiempo atrás Cuando la novia Le decía No le bajan Preocupados Estaban toditos Los bolivaristas Estaban complicados Ahora tienen la chance De clasificar Sí ¿Qué dicen? Pero todavía no están clasificados ¿Cómo sufrieron? Por eso Me hizo acuerdo A los amigos Gol de molusco Hermano Están rezándole A todos los santos Ya gritaban Fuera Él estaba gritando Fuera Vino Ronco Esta mañana A las 6 de la mañana No podía hablar Fuera Beñat No podía hablar Mi compañero Y después Uy Beñat lo máximo Pero hay que ajustar Más allá del gol De la suerte ¿Ajustar qué? A ver Dejame lo que hable Fútbol Claro El tema del entrenador ¿Qué hay que ajustar? El tema del entrenador Hay que ajustar Porque eso fue 3-6 para mí O sea Aprobó con 3-6 Usted en su lógica De educación Se se entera 3-6 Sí, claro Ya no hay 3-6 Ahora el número Por favor Ahora qué es lo que hay 51 Ahora el tope 100 Apruebas con 51 En la época Estaba en el colegio Era 3-6 Aprobaba con 3-6 Con 3-5 pasaba No, no 3-6 aprobaba 3-5 te aplazaba 3-5 pasaba No, no 3-4 Hasta el 3-5 Hasta el 3-4 Era Rogelio Sí 3-5 Y ahora el azul Estábamos al otro lado Ya estaba bien Eso es lo que pasó Pero estábamos al otro lado Pero bueno No me preguntes cómo Porque al final Si usted sale profesional Cuando lo contratan No le piden a usted Las calificaciones Las calificaciones Claro Es un burro ¿Cómo va a tener 3-5? Y resulta que después es un vivo ¿No? Resulta ser más vivo Es un crack ¿Ah? Bueno ¿Así habrá pasado con el entrenador? No sé Usted era de muchos 3-6 Muchos 3-5 En la escuela de Google Ese apenas pasó Y la gente dice Es entrenador Claro Ya le dieron el título Me preguntan con qué promedio Yo conozco gente que es valiosísima Y no tiene laburo Que lo vean ahora Claro Que no bajaba a los 70 ¿Qué 70? Si no es 100 acaso 90 No, no Esas veces le digo Claro 70 en esa época En esa época 3-6 salgadas Y lo máximo era 70 Claro 7-0 Pero eso 70 Que lo vean ahora No, esa era en su época Del 1 al 10 De ahí vino la nuestra Que era 3-6 Ahora es de 1 al 10 No, no Ahora es al 100 Es al 100 En mi pueblo Siempre fue del 1 al 7 Por eso Después Del 1 al 7 Está bien Era 70 Yo me aburro y sacar 6.97 Así era loco Claro Y resulta que Cuando vos Mejores notas tenían Te mandaban a lavar los jarros ¿Por qué? Porque claro Allá te dan la leche Y te dan un sándwich En el desayuno O sea Le echó con cuáquer Ese Ya Entonces como Como los más capos O sea No necesitábamos estar ahí Con el resto Ah ya Entonces Nos mandaban a lavar los jarros De premio Había que ir a lavar 30 jarros ¿Te podés dar cuenta? Mejor a probar con 3-6 Mejor a probar claro No, no Íbamos a lavar jarros Y nos sentábamos A tomar el sol Volvíamos a las 2 horas Sí Ese es el privilegio De ser inteligente Ah, está bien Te toca ir a lavar La vajilla En mi época Era ir a recoger El desayuno escolar Claro Íbamos los más Este Y recogías Y repartías Este parece que Este era un discreto Un oscuro trotador De medio campo Lo sé Lo sé La verdad Bueno Hay que dejarlo Que disfrute, ¿no? Sí, sí Por eso se venía a acompañar Después de 45 días Ganaron los muchachos Está bien Y era hora, ¿no? Corrían apuestas, ¿no? Y usted ha hecho Una serie de apuestas Ahí en el programa 45, 60 Yo por culpa De esos malvados Ridículos Que no me ganan a nadie Yo perdí mi cabello ¿Cuál perdió el cabello? O sea Nunca lo perdió 3 semanas 3 semanas Lo que pasa Que usted se espera No le sale pelo A mí me sale todavía Dios, gracias ¿No? Estamos iguales Esa es la diferencia Cuando la calvicie Lo está atacando Esto No es necesario Ser jovato Para ser calvo Por favor Vamos a escribir A las líneas A las redes sociales 7200867 7200867 Pedirle la receta Que se pone al cabello Al cuero cabelludo Don Juan Pastén Para tener esa frondosa cabellera Hay que bañarse Nada más Y que te caiga el agua Y ser del tigre ¿Ah? Y ser del tigre No, no, no Yo no tengo ninguna afinidad Con ese equipo ¿Cómo no? Así como ha cortado La tarjeta Ha cortado la cabellera Sí, me corté el pelo por Bolívar Corté la tarjeta por eso Si es que ahora no Y están Los abonos están bien He ido a preguntar Ya le cuento ¿Abono para qué? Para ser socio del tigre ¿Va a pagar usted ¿Cuánto vale? ¿3 mil dólares? No, no, no Para ver un año Los partidos 900 Ah, la tarjeta de oro Este está en un 12 1800 Eso no es socio No es mentira A ver, explíquenle usted La diferencia Entre socio Y comprarte un abonito Claro Una cosa es ser socio Y la otra es comprarte un abonito Pero igual Cualquiera de los dos Me alcanza ahorita Todo sea por el tigre Aunque dos meses No coma Vaya a comer a la esquina De el rillocito Combo gananguita Lo que labura en este canal ¿No? Que se quiera ir a comprar Un Sí, sí Una acción Voy a ir Voy a ir Si para su cumpleaños Ha hecho un churrasco Para 1300 personas ¿A bromo si usted fue? No, no, no No me invitaron a mí Ustedes Pero aquí les he invitado En vivo a todos Sí, pero A todos A mí no me invito A en vivo He dicho Pero no dio la dirección No, yo no hago cumpleaños Yo les he dicho No, espero que los amigos lleguen Y ahí está ya la bienvenida O sea, quería que le demos Nosotros la carne No, no, no Ya está De mi parte O sea, yo les digo No hago cumpleaños O sea, pero Si llegas a mi casa Venimos con 100 kilos de carne No fue nadie Si llegas a mi casa No, estaba lleno Estaba lleno ¿Lleno de qué? Lleno de Pero también tiene un garzoni ¿Qué es que? ¿Y cómo no se va a llevar? Con 6 se llena Con 6 estaba lleno Él incluido 6 Claro, incluyéndome Porque él cocina además No, no sé Ni cocinar Pero las amigas ahí Las amigas siempre Cariñosas Le van Se muere de hambre, ¿no? Claro Las amigas ahí llevan Estronguista Y no sabe cocinar Por ahora La vanidad, ¿no? Bueno, nos vemos Ha sido un placer Yo vuelvo al mediodía Con más noticias deportivas Esperemos que le vaya bien a Blumin Y mañana juega a Die Estrongu A ver cómo le va Ahora sí A las 18 horas Bueno, que le vaya bien a Juan Que le vaya muy bien ¿Cuándo es el día de la madre? El sábado, ¿no? El sábado Perdón, ¿el día de la madre? ¿Aquí juega? Sí, sí En el tal Ya va a hincha el fin No sabe dónde juega Pero vos Está queriendo comprar Por eso hubiera comprado Y sigue haciendo su grabura Seguimos hablando De noticias nosotros